Si hoy yo muero quiero que tengas bien claro que mi mente para estar en el ataúd preparo como nadie la preparo ojos fijos al espejo de la cara en la noche hermosa de estrellas oscuridad y luciérnagas si hoy yo muero quiero que sepas que estoy listo y que en vida creí que sepas que estoy listo y que sepas que estoy listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!